Ponemos entonces la corona y reconocemos a Francisco Saavedra con... ¡A tu! Fue el chascarro de esta bendimia. Carolina de Moraz intentando coronar al rey feo de la prensa, pero confundiendo al Francisco que era merecedor de la banda y corona. Un momento de humor en estos cuatro días de fiesta, cuatro días de vino, tradiciones, música y entretención. Y es que la trigésima primera versión de la bendimia de Curicó se llevó los aplausos de quienes asistieron y disfrutaron del evento. Jueves por la tarde y en el ambiente se sentía lo que estaba por venir. Pruebas de sonido, ajustes. La 24-7, banda encargada de cerrar la primera noche del evento, no dejaba nada al azar. Hola, mi nombre es Arnaldo Zapata, soy el productor del grupo curicano La 24-7. Estamos aquí con todo para presentarles lo que es nuestro trabajo aquí en la fiesta de la bendimia de Chile, aquí en Curicó. Y es que esta agrupación que se subía por primera vez al escenario de la bendimia tenía preparado un show de primera. Un premio al trabajo. Llevamos solamente tres años y primera vez que estamos en este gran escenario y que es un orgullo para todo músico curicano. ¿Nervioso? Uy, bastante. Ahora quedé un poco más tranquilo ya, le pasamos la prueba de sonido y ya estamos un poco más ya preparados ya para lo que es la noche, a concentrarse nomás. Pero esos nervios ricos que previo al debut de una presentación como esta. Llevan años como banda, nacieron desde el más puro profesionalismo. Aquí el talento sobra. Esta noche es especial para nosotros, nosotros queremos rendir un tributo a la cumbia curicana y en sí a la música curicana, representar a todos los artistas curicanos y es por eso que tenemos varias sorpresas en nuestro show. Tenemos un show preparado al más alto nivel, queremos dejar todo en la cancha como se dice. Comienzan de manera oficial todas las actividades de esta versión número 31 de la fiesta de la Vendimia de Chile Solidaria 2017. Veinte horas y con algo de retraso se inauguraba la Vendimia 2017, una hora después partía el espectáculo. Muy buenas noches. La noche curicana fue animada por dos grandes de las comunicaciones locales, Cecilia González y Rodrigo Mardones. En lo artístico, el baile de Cintia Maoya se lució en la obertura, así como también el dúo Rosa Colorada, Paya Hop, el Charro Carlos Gutiérrez y los incomparables de la 24-7. Jornada de día viernes y la Plaza de Armas Lucía repleta. Animación a cargo de Javiera Contador y Francisco Saavedra. Feliz de estar en tu casa, contigo, con tu gente, con tus coterráneos, una tierra maravillosa. Oye, muchísimas gracias Pancho, muchísimas gracias Curicó, al Festival de la Vendimia por hacerme esta invitación. Sobre el escenario se presentaron los jaibas con un espectáculo de lujo en el que participaron los jóvenes de la Orquesta de la Corporación Cultural de Curicó. En el humor, palta Meléndez con una actuación tibia que gustó, pero no enamoró. Y en el cierre, Villa Cariño hizo bailar a grandes y chicos. Fue durante esta jornada en la que se eligió una nueva soberana, Paulina Gutiérrez se quedó con la corona. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Es el día sábado el de mayores tradiciones. Y es que es durante esta jornada cuando se realiza el pesaje de la reina y la posterior pisada de uva que una vez más ganó la viña Correa Albano. Le damos el aplauso y alzamos nuestras voces y nuestras manos para recibir a Miriam Hernández. Sábado por la noche y el romanticismo se mezclaba con el ritmo de la cumbia pop, Miriam Hernández lograría enamorar a los presentes. Ay corazón, me hiciste tanto daño. Y es que más te amando, y ahora yo no sé olvidar. Rombay, por su parte, sacaría suspiros, haría bailar y cantar. Un cierre perfecto. La animación a cargo de Francisco Saavedra y Carolina de Moraz habría sido igual de impecable si no hubiera sido por este chascarro. La prensa local le pidió a la animadora que coronara al rey feo de los medios, de nombre Francisco. Ella accedió, sin embargo no entendió que se trataba de Francisco Saavedra y no Saavedra. El niño, por supuesto, de la prensa, acá de la Registra, el baúl, el publicó y todos los presentes. Ponemos entonces la corona y reconocemos a Francisco Saavedra con... ¡Aquí! 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 ¡No me habías dicho que era él! ¡No me habías dicho! ¡No me habías dicho que era él! Vente ahí, vente ahí. Los cinco son de... ¡Ah! Los cinco son de... ¡Aquí! 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 Los vinos del país, artesanía de alto nivel, gastronomía típica... Todo esto demuestra que la vendimia de Juricó es y seguirá siendo la vendimia de Chile.